... Bueno amigos, estamos en el solar de Imágenes Televisión. Esta noche tenemos mucho ritmo para ustedes. Cuando hay salsa, pero bien hecha. Cuando hay una orquesta bien poderosa, con un ritmo que manda, con una base bien afincada, una trilogía de cantantes que saben pregonar, que saben braviar en la tarima. Cuando hay un grupo compacto como la orquesta Bronco, pues todo está dado para que pasemos un ratito bien especial. Señoras y señores, bienvenidos al solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!